Miren la invasión de langosta en Santa Lucía Corrientes, mirá lo que es eso, mirá toda esa nube negra, langosta, mirá, impresionante, que locura loco, se viene el fin del mundo, mirá lo que es, Viene pero de lejísimo se ve, mirá, 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 mirá lo que es, acá estoy abajo yo de la langosta, impresionante, Langosta, mariposa, no se que es Que locura Una cosa de loco